Atención amigos de Los Ángeles, el primerísimo festival mundial de lucha libre por la paz tendrá lugar en vivo en la arena deportiva de Los Ángeles el sábado primero de junio. Hacemos un llamado de atención para que juntos aboguemos por la paz mundial y armonía racial. Los 40 mejores luchadores profesionales del mundo lucharán por la paz. Vean a las estrellas de la WCW, AAA, EMLL, el estilo shoot de los luchadores. Tiene la experiencia, que tiene el temple, ese temple que tienen los grandes. Una doble Nelson por parte de Ringo Mendoza y se lo lleva con este enganche. La lucha llevándose a ritmo semilento. En realidad todavía no se aplican al 100% estos gladiadores, pero cuidado porque en cualquier momento viene el chispazo. Y por ende, la hoguera que va a desatar gritos alaridos, porras y recontraporras de este público reunido en la arena México. Las destacas. Con buena manufactura por parte de Ringo. Un hombre de origen humilde y que no ha dejado de serlo al través de los años. Una yeguita muy vistosa por parte del arcángel. Pensaba seguirlo castigando, sin embargo se quita oportunamente Ringo. Viene con este medio cangrejo. Le sale el guerrero del futuro y equilibra la balanza. Demasiado tarde cuando entró un superastro. Y ahí está el pompín. Advirtiéndoles, instándolos para que salgan del cuadrilátero. Y diciéndoles que esta es cosa de dos. Aquí se dirimen las diferencias. Este es Solar, enfrentando al guerrero del futuro. Vean el castigo tremendo. Por parte de Solar. Y luego lo atrapa. Lo hostiga. En esa esquina. Pero Solar es un hombre que... No se deje impresionar tan fácilmente. Nos vamos a la resortera. La lucha se alegra. Vean... La manera como realiza este tipo de... Movimientos para terminar en estacas. Que dejan en malas condiciones al guerrero del futuro. Tiene que abandonar rápidamente el barco. Parecía un vuelo. Pero nos muestra... Con esa sencillez y con esa facilidad... Todo lo que puede hacer. Todo lo que se puede lograr en esta lucha libre profesional. Gladiando. Aquí lo tenemos. Decíamos, gladiando en la frontera entre la realidad... Y lo que puede ser posible. La fantasía. Aquí está Super Astro. Enfrentando al Arcángel. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Vienen plancha. Pecho con pecho. Este hombre, Super Astro. Mostrando lo que tiene. La plasticidad. La elasticidad. La manera como se mueve en el cuadrilátero. Y después... Esto fue un regalo para el público. Que lo corea. Que lo recibe de buen talante. Y viene al relevo Ringo Mendoza. Enfrentando a Chicago Express. Quien se queja de una falta. Eso no es cierto. Los referees que estaban cerca. No se fueron con la finta. Ahí está el Maya diciendo que... En realidad fue... A nivel de... La boca del estómago, doctor. Un punto a su favor para este Maya. Mira, vamos a la repetición, gusano. Este movimiento nos hace recordar... A uno de los grandes... Al Murcielo Velázquez, doctor. Así es. Mientras tanto, vámonos amables amigos. Cuando aquí... Tenemos a este par de auténticos... Rufián, el Magalán. Ahí está Super Astro. Al tres por uno. Luchando contra los tres despiadados. Terminó en eso. No hubo golpes. Pero sí una demostración de buenos reflejos... Por parte de Super Astro. Ahora viene Ringo Mendoza. Ahí lo tienes, doctor Alfonso Morales. Vamos a ver de qué colores... Cuando tenemos a este que es el Internacional Solar. Un gladiador que domina el pancrasio. Amplia experiencia. Un gladiador internacional. Aquí tenemos a este Chicago Express. Solar también de esa generación de gladiadores. El torero de cuatro caminos, gusano. ¡Ay, Magalán! ¡Ay, te hablan! Aquí los rudos están logrando la rendición. Esta que es la primera caída... Es para el bando de los despiadados de los rudos. Una colmillada definió esta ronda. Este es el público reunido en esta Arena México. La afición, la fanaticada en pleno. Cuando vamos a ver la repetición cuadro por cuadro. Javier Llanes. Efectivamente, los rudos... ...y levantaron en todos los segundos... ...y la segunda caída... 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 ...y por eso... ...ahí están rindiendo... ...con la cuenta de tres... ...en esa plancha... ...mientras el Arcángel ya estaba... ...cuerdeando... ...a este gran luchador... ...el dado de oro... ...como se le conoce en el argot de la lucha libre... ...Super Astro... ...para aplicarle... ...ese movimiento de desnucadora... ...por más que se quería detener... ...Super Astro no se pudo... ...y estos luchadores... ...hicieron el gasto... ...para llevarse esa primera caída... ...con la plancha excepcional... ...para lastimar y mermar... ...y mermar a Super Astro... ...y así llevarse la primera caída... ...Leobardo Magadán... ...atención amigos de Los Ángeles... ...el primerísimo Festival Mundial... ...de lucha libre por la paz... ...tendrá lugar en vivo... ...en la arena deportiva de Los Ángeles... ...el sábado primero de junio... ...hacemos un llamado de atención... ...para que juntos... ...apoguemos por la paz mundial... ...y armonía racial... ...los 40 mejores luchadores profesionales... ...del mundo lucharán por la paz... ...vean a las estrellas de la WC... ...W AAA... ...MLL... ...el estilo shoot... ...de los luchadores japoneses... ...ya escuchamos el anuncio... ...de la segunda ronda... ...la segunda caída... ...los estetas tendrán que poner... ...toda la carne al asador... ...les comieron el mandado... ...en esta primera caída... ...y ahora tendrán que despertar... ...ese letargo... ...al que los sometieron los rudos... ...aquí viene con ese lazo al cuello... ...el arcángel... ...deja en malas condiciones... ...al esteta... ...y todavía recibe más castigo... ...pero aquí está reaccionando... ...el regreso de los estetas... ...es solar justamente... ...aquí viene con este engaño... ...las patadas... ...con buena manufactura... ...y ambos mostrando todo lo que tienen... ...lo bueno y lo malo... ...vean... ...la salida de bandera... ...en forma espectacular... ...por parte de Arcángel... ...hasta ya lo sigue solar... ...le llega con las patadas... ...lo manda lejos... ...lejos... ...muy lejos... ...de este cuadrilátero... ...doctor Alfonso Morales... ...así es Leo Magadán... ...vámonos aquí tenemos... ...segunda, segunda caída... ...Ringo Mendoza... ...veteranazo de cinco estrellas... ...un hombre que ya está cumpliendo... ...veinticinco años... ...en lucha libre profesional... ...y aquí la gente se le entrega... ...Gusano de Seda... ...Ringo Mendoza... ...hechura de Temo Velasco... ...allá en el colisión de las calles de Medrán... ...y como decía el doctor... ...de cinco estrellas... ...efectivamente... ...Ringo Mendoza... ...con su hermano Cachorro Mendoza... ...han hecho una pareja excepcional... ...ellos llegaron a ser campeones nacionales de parejas... ...de Obardo Magadán... ...y si Ringo Mendoza es de cinco estrellas... ...podríamos decir que el satánico y Emilio Charles... ...son de gran turismo... ...esos no llegan ni a combi... ...aquí está... ...este hombre, el dado de oro... ...Super Astro... ...le está dando la entrada solar... ...para el relevo... ...el bando de las estetas coordinándose... ...hablándose, comunicándose... ...es la única manera... ...de vencer a estos rudos... ...que son despiadados... ...que están... ...a veces más coordinados... ...una patada... ...castigando a los aductores... ...Solar se queja demasiado... ...en realidad es un... ...un golpe... ...que está dentro de lo legal... ...y luego este jalón... ...en forma tremenda... ...a la extremidad inferior... ...viene con esta... ...este movimiento... ...desde la segunda cuerda se lanzó el guerrero del futuro... ...así hacen el relevo los rudos... ...en forma rápida y tajante... ...deslumbran hasta... ...uno o dos... ...solamente dos segundos... ...parecía el final... ...de este hombre... ...viene el solar... ...vean ese castigo tremendo... ...castigando... ...con el codo... ...quiso repetir la operación... ...pero no se le hizo... ...y cuando... ...pensaba reaccionar... ...le llega... ...el arcángel... ...los referis permitiendo este tipo de cosas... ...la guillotina... ...aquí viene Chicago Express... ...cayón... ...cayéndole... ...con todo... ...y sus... ...noventa kilogramos de peso... ...la patada al estilo arte marcialista... ...con buena clase... ...pero poca efectividad... ...y entra Super Astro... ...en el momento oportuno... ...dejó que los rudos hicieran lo propio... ...aquí lo tienen a modo... ...al 3 por 1... ...técnica del montonero... ...los rudos alegrando... ...esta lucha sin cuartel... ...doctor Alfonso Morales... ...estos no tienen nada de alegre... ...someten al indio grande de Mezcala de la Asunción... ...esta es la forma... ...como están sometiendo al excampeón mundial... ...de los pesos semicompletos... ...un hombre que en su momento fue figura... ...insubstituible... ...y aquí nos vamos con este... ...que ringo en la respuesta... ...leobardo Magadán... ...ahí está... ...reaccionando los estetas del cuadrilátero... ...era el momento oportuno... ...Chicago Express fuera del cuadrilátero... ...guerrero del futuro también... ...y la lucha desarrollándose ya... ...debajo del mismo... ...aquí Solar lleva de esta manera a Arcángel... ...lo deja caer... ...suavemente... ...no lo quiso castigar en forma contundente... ...como lo hicieron los rudos... ...pero vean estos golpes... ...que aparentemente... ...no duelen... ...pero que a muchos gladiadores... ...no los deja dormir... ...ese dolor insoportable... ...cuando los músculos se enfrían... ...algunos gladiadores no pueden dormir... ...tienen que recurrir... ...a algunos otros métodos... ...para poder conciliar el sueño... ...porque la verdad es que... ...los golpes son... ...terribles... ...son tremendos... ...efectivamente... ...aquí viene... ...Ringo Mendoza... ...veanlo... ...enfrascado en esa lucha... ...buceando... ...con su propia furia... ...y llega Super Astro... ...también para poner... ...calma... ...para poner paz ahí... ...para decir quién es el que manda en el cuadrilátero... ...el Arcángel se queja de falta... ...los referees... ...ni siquiera voltean... ...saben que son artimañas... ...Ringo Mendoza empuña... ...golpea... ...y saca del cuadrilátero al Arcángel... ...al turno Chicago Express... ...este es Ringo... ...quien hace unos momentos... ...estaba convertido en una furia... ...vean el golpetazo... ...tremendo por parte de... ...Chicago... ...y después la reciprocidad... ...la manera como... ...ambos reciben el castigo... ...es un duelo... ...es un reto entre ambos... ...gladiadores para saber... ...de qué cuero salen más correas... ...nos vamos a la resortera... ...vean a Chicago... ...nuevamente... ...pero ahora se lleva esta pasada... ...en todo lo alto... ...con vuelta de campana... ...la lucha viviendo una calma... ...chicha... ...desarrollándose... ...a ritmo semilento... ...y viéndose las equivocaciones... ...tanto de rudos como de técnicos... ...como en esta ocasión... ...Chicago Express... ...vienen los rudos... ...se equivocan... ...les caen en plancha... ...tres... ...no pueden contener... ...no pudieron apretar... ...se los quitaron fácilmente... ...de encima... ...y eso que no son... ...necesariamente... ...unas plumitas... ...esta salida estrepitosa... ...por parte de Guerrero de la Muerte... ...va a venir el vuelo... ...simple y sencillamente... ...quedó en esto... ...viene con ese tope... ...en reversa... ...acabando... ...momentáneamente con su rival... ...y viene Solar... ...con este tope... ...entre segunda y tercera... ...llegando al objetivo... ...y castigando de manera... ...contundente a Chicago Express... ...el turno es de Ringo Mendoza... ...ahí enfrentando al Arcángel... ...es el capitán de los rudos... ...lo tenía espaldas planas... ...contaron dos segundos... ...ambos son los capitanes... ...aquí podría dirimirse... ...esta caída... ...un dos segundos solamente... ...y por qué no... ...también decirlo... ...definirse la contienda... ...Ringo Mendoza... ...llevándose la mejor parte... ...en esta ocasión... ...viene con este crochito... ...le viene la colmillada... ...paquete total... ...espaldas planas... ...uno, dos, tres... ...en dos consecutivas... ...los rudos de Gran Turismo... ...han ganado... ...esta contienda... ...doctor Alfonso Morales... ...a chica de Magadán... ...a chica de Magadán... ...que sea menos... ...que sea menos... ...vámonos con el analista de lujo... ...Gusano Llano... ...efectivamente... ...Super Astro... ...hizo todo el gasto... ...para poderse llevar... ...esta segunda caída... ...con ese movimiento... ...hacia atrás... ...que nos hizo recordar... ...a uno de los grandes... ...Alejandro Cruz... ...bien conocido como... ...Blackeado por... ...esa elasticidad... ...plasticidad que tiene... ...para hacer... ...sus evoluciones... ...Super Astro... ...pero... ...Ringo Mendoza... ...el capitán del bando... ...de los técnicos... ...sucumbe... ...ante ese gran luchador... ...el Arcángel de la muerte... ...y este movimiento de tope... ...que se llega a enredar solar... ...apretó fuertemente el abdomen... ...ya cuando el luchador... ...no alcanza el objetivo... ...debe apretar todo el cuerpo... ...sobre todo el abdomen... ...para poder tener... ...más resistencia... ...a la hora del impacto... ...ese es todo el movimiento... ...y aquí Ringo Mendoza... ...con unas patadas clásicas... ...preciosas... ...que está dominando el Arcángel... ...en ese movimiento... ...se confía... ...le enreda prácticamente la pierna... ...ahí... ...ya no se movía... ...Ringo Mendoza... ...porque el recargar del cuerpo... ...apretaba perfectamente las piernas... ...el Arcángel... ...el referee contaba... ...y como capitán de bando de Ringo Mendoza... ...en dos a él hilo... ...se llevaron los rudos... ...esta lucha... ...así es... ...este es el público reunido... ...en la Arena México... ...de la capital de la República Mexicana... ...así es emoción... ...sí es espectacularidades... ...televisa... ...en... ...en... ...tención... ... ¡Gracias!